Nacional, España. La Conferencia Episcopal concede ayudas a 144 proyectos pastorales. El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en su última reunión del 10 de noviembre, ha aprobado la concesión de ayudas a 144 proyectos por un importe total de 1.211.680 euros. Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la Conferencia Episcopal Española, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales y donantes particulares, entre otros. América con 64 proyectos y África con 53 son los continentes a los que mayoritariamente se destina esta ayuda para proyectos pastorales, por un importe de 527.350 euros para el primero y 454.000 euros para el continente africano. Por su parte, los 18 proyectos procedentes de Asia reciben 130.700 euros, mientras que a los nueve proyectos de Europa se les otorga 99.630 euros.